Señoras y señores, por favor, ocupar sus asientos. Vamos a dar inicio. Gracias, señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Del honorable señor Eduardo Estrella, presidente del Senado. Gracias. Muy buenos días, señoras y señores. Gracias, señores. Bienvenidas y bienvenidos a la Asamblea Nacional, donde hoy el Senado de la República nos invita a compartir un momento importante, donde reconocemos el trabajo tesonero y la entrega sin reservas al servicio de la Nación del gobernador del Banco Central, doctor Héctor Valdés Albizum. Bienvenida a nuestra mesa principal, encabezada por el excelentísimo señor Luis Abinader, presidente de la República. La excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República. El honorable señor Eduardo Estrella, presidente del Senado. El honorable señor Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados. El honorable señor Héctor Valdés Albizum, gobernador del Banco Central y homenajeado en el día de hoy por el Senado. La distinguida señora Fiordaliza Martínez de Valdés, esposa del gobernador del Banco Central. El honorable señor Santiago Zorrilla, vicepresidente del Senado. El honorable señor Alexis Victoria Jeb, senador por la provincia María Trinidad Sánchez y proponente de la resolución de reconocimiento. La honorable señora Lía Inocencia Santana, secretaria del bufete directivo del Senado. La honorable señora Melania Salvador, senadora por la provincia de Bauruco. Honorables senadores y senadoras, honorables diputados y diputadas, señores miembros de la Junta Monetaria, funcionarios del Banco Central de la República Dominicana, señores ministros, ministras y altos funcionarios de la nación, distinguidos empresarios y ejecutivos de la Banca Nacional que nos acompañan, familiares de nuestro homenajeado en el día de hoy, invitados especiales y miembros de la prensa, sean todos y todas bienvenidos a este reconocimiento que hace el Senado de la República. La economía de un país traza el rumbo y el ritmo de su desarrollo. La valoración de su moneda es fundamental para la estabilidad y crecimiento. Hoy compartimos con Júbilo el reconocimiento a un hombre que hace décadas ha puesto su talento y trabajo al servicio del país y lo ha hecho con muy buenos resultados. El doctor Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central. Escuchemos las palabras del honorable senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Jeb, proponente de la resolución de reconocimiento al gobernador del Banco Central. Buenos días, señor excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona, excelentísima señora Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, honorable Presidente del Senado, don Eduardo Estrella, honorable Presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, honorable gobernador del Banco Central de la República, licenciado Héctor Valdés Albizu y su distinguida esposa Fiordaliza de Valdés, distinguida señora Primera Dama, aunque no esté por aquí, un saludo muy especial para ella, distinguido colega senadores y diputados de la República, distinguido ministro y director del Gobierno de la República, apreciados miembros de la Junta Monetaria y funcionarios del Banco Central de la República, distinguido miembro de la prensa y público en general aquí presente, bienvenidos todos. En esta especial ocasión tenemos el honor de pronunciar esta breve palabra en un acto de reconocimiento del Senado de la República a la trayectoria de un ser humano que ha dedicado toda su vida a servir a los mejores intereses de nuestra nación con un elevado sentido de transparencia, honestidad y de rendición de cuenta. Bienvenido a esta sala gusta del Senado, señor Presidente y honorable de la Junta Monetaria y gobernador del Banco Central de la República Dominicana, licenciado Héctor Valdés Albizu. Este acto tiene múltiples significados, ya que hoy, 10 de noviembre, don Héctor festea su natalicio, además en este año 2021 celebra su boda de oro con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al cumplirse 50 años de su graduación como economista en la Universidad Primada de América. Y hoy le pedimos un fuerte aplauso por su natalicio, don Héctor. Economista que ha realizado una larga carrera en el Banco Central de la República cuando se inició siendo aún estudiante de la UAS. También tuvo necesitosa gestión durante casi dos años como administrador del Banco de Reserva de la República Dominicana. Economista que se ha formado en los centros académicos más importantes de Estados Unidos y Chile. Economista con numerosas publicaciones técnicas, tanto a nivel local como a nivel internacional. Economista que ha sido en dos ocasiones presidente del Consejo Monetario Centroamericano, CMCA, que agrupa a los presidentes de los bancos centrales de Centroamérica y el Caribe. Economista que ha sido el único gobernador le va a concentrar en la historia dominicana, que ha permanecido en estas funciones por más de 23 años. Gobernador que ha logrado impulsar el crecimiento económico con medidas de políticas monetarias prudentes, que han permitido que el Producto Interno Bruto del país haya crecido desde un monto de alrededor de 14 mil millones de dólares en 1994, alrededor de 93 mil millones de dólares actuales. Gobernador que ha llevado tranquilidad a los sectores generadores de divisas, así como a los importadores, con una política cambiaria ajustada a las volatilidades de los mercados internacionales. Esta prudente política ha permitido que en la actualidad se tenga reservas internacionales de casi 13 mil millones de dólares, lo que marca un hito en la historia económica dominicana, cifras que superan con crece la métrica sugerida por el Fondo Monetario Internacional. Gobernador que ha recibido por sus grandes aportes a la economía dominicana la condecoración de la Orden al Mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de oficial 2012, la más alta distinción que la República Dominicana otorga a sus nacionales sobresalientes. Gobernador que se le ha otorgado la condecoración Bernardo O'Higgins en el grado gran oficial, la más alta distinción del gobierno chileno a un extranjero, que como Valdea Albizu haya realizado estudios en esta nación y haya brindado aportes sobresalientes a la humanidad. Gobernador que ha recibido varios reconocimientos como el banquero del año 1998, del periódico Listín Diario, 500 personalidades del mundo financiero en la enciclopedia Hood and Hood de Estados Unidos de América en 1999, gobernador del año 2006 para la región de las Américas por la revista The Banker, así como el economista del año por el Colegio Dominicano de Economistas de la República Dominicana, Codeco, entre muchos otros. En resumen, compañeros senadores, estamos ante un ser humano que ha llevado estabilidad al país y que su permanencia gestionando el ente emisor de la moneda dominicana ha sido ejemplo de fortalecimiento institucional. Este es un ejemplo de fortalecimiento de la institucionalidad en nuestra nación que el presidente Luis Abinadel está brindando, lo que garantiza que los vaivenes de la política no afecten el bienestar de la población. Asimismo, darle a la justicia independencia y una fuerte institucionalidad es vital para el desarrollo equitativo y la consecución de justicia social. El cumplimiento estricto de las leyes de la administración pública es lo que permite eliminar la discrecionalidad de los funcionarios y esto está haciendo nuestro presidente. Y hoy, ante usted, señor presidente, queremos manifestarle que apoyamos sin reserva su esfuerzo en fortalecer institucionalmente nuestro país y muestra de esto este acto de reconocimiento a don Héctor Valdés Alviso. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Acompáñennos ahora a recrear un audiovisual que da paso a cada una de las etapas del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso. No solamente en el plano nacional, también en el plano internacional. No solamente en el plano nacional, también en el plano nacional. No solamente en el plano nacional, también en el plano nacional. No solamente en el plano nacional. No solamente en el plano nacional, también en el plano nacional, también en el plano nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 el senado de la república reconoce a héctor manuel valdés albizu señoras y señores recibamos las palabras del presidente del senado eduardo estrella excelentísimo señor luis rodolfo abinader corona presidente constitucional de la república excelentísima señora raquel peña vicepresidenta de la república honorable señor alfredo pacheco presidente de la cámara de diputados señor gobernador del banco central héctor albizu o manejado honorable senador santiago sorrilla vicepresidente del senado distinguida señora fiordalisa martínez de valdés esposa del hoyo manejado honorables senadoras lía díaz y melania salvador secretaria del bufete directivo honorable senador alexi victoria jet proponente de este reconocimiento honorables voceros senadoras y senadores honorables voceros diputadas y diputados distinguidos ministros y altos funcionarios de la nación distinguidos miembros de la junta monetaria y funcionarios del banco central invitados especiales familiares del hoyo homenajeado señores miembros de la prensa señoras y señores la piedra angular del crecimiento de un país es su estabilidad económica desde donde parten aspectos tan fundamentales como el empleo la seguridad la inversión extranjera el turismo y el bienestar colectivo partiendo todos de un denominador común que se llama confianza nuestro sistema financiero es robusto seguro estable donde las decisiones del gobierno del presidente luis abinader han venido a fortalecer esa seguridad financiera y nuestro manejado ha hecho un trabajo encomiable para aportar a esa valoración de que disfruta hoy la república dominicana el senado de la república tiene las atribuciones que le confiere a la constitución de legislar fiscalizar y representar dentro de esta última misión se enmarca el de reconocer y enaltecer cuando desde una función pública o privada se hace un trabajo que aporta positivamente al país y a la sociedad dominicana hoy reconocemos la labor y entrega del gobernador de banco central heitor aldés al viso un hombre con una historia en el sistema financiero y que ha ocupado diversas posiciones en la institución lo que le ha otorgado la experiencia de conocerla en cada uno de sus ángulos y etapas la república dominicana goza de una economía estable lo que genere el clima propicio para la inversión la tranquilidad y la seguridad para el fomento de los negocios el crecimiento de las grandes y pequeñas empresas así como de los emprendedores el país se ha ganado la confianza no sólo de los organismos internacionales sino también de la banca y de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros en tiempos tan difíciles como lo que nos ha dejado la pandemia del COVID-19 la recuperación del empleo es un reflejo del crecimiento que ha tenido nuestra economía la cual en este año está estimado cerrará por encima de los dos dígitos y esperamos que en los próximos años se mantenga sobre la media de la región mantener el valor del dinero y la apreciación del ahorro tiene un impacto positivo inmediato en el presupuesto de la familia no importa el quintile que se encuentre clasificada el bienestar de todos y cada uno de los dominicanos es la meta fundamental del presidente Luis Abinader la cual está logrando gracias al manejo eficiente del gasto público al aumento de las recaudaciones y a la sincronización con las políticas monetarias que lleva a cabo el Banco Central señoras y señores nos satisface como Senado ver como el más reciente informe del Fondo Monetario Internacional indica que la República Dominicana será uno de los primeros países en recuperar su ingreso per cápita en la región lo que significa un espaldarazo a la política económica oficial y al equipo que dirige el Banco Central encabezado por el doctor Valdés Alviso quien desde su llegada a la institución ha jugado un rol importante frente a los retos que la macroeconomía y el entorno internacional representan para un país como el nuestro en vías de desarrollo su formación académica en universidades dominicanas y extranjeras le crearon las bases para ser una voz respetada en importantes foros internacionales económicos Valdés Alviso es un apasionado de la investigación de cuyos aportes las academias destacan sus análisis algunos de los cuales son material de consultas para economistas consagrados y en formación es importante resaltar que nuestro galardonado desde que fue designado gobernador del Banco Central por primera vez en el año 1994 por el extinto presidente Balaguer ha contado con la confianza y el reconocimiento de cuatro presidentes constitucionales estos señores es lo que se llama un verdadero servidor público que se ha gastado y se gasta este país Eitor Valdés Alviso es un ejemplo para las y los jóvenes de que la preparación el esfuerzo cumplimiento y el esmero en su trabajo dejan resultados positivos y un legado importante para su familia y para su país felicidades doblemente doctor Eitor Valdés Alviso por este merecido reconocimiento y por ser hoy la fecha de su natalicio muchas felicidades que Dios le bendiga y le siga bendiciendo junto a su querida familia y sus seres queridos muchas gracias y que Dios lo bendiga a todos el senado el senado reconoce a Héctor Valdés Alviso y en este momento el presidente y la vicepresidenta de la república del senado y al presidente de la cámara de diputados entregan el reconocimiento al doctor Héctor Manuel Valdés Alviso gobernador del banco central de la república dominicana honor a quien honor merece honor a quien honor merece este aplauso también es un también es un aplauso de reconocimiento de toda la república dominicana el agradecimiento a la entrega al trabajo a la dedicación economista de profesión investigador por formación y vocación el gobernador del banco central no sólo se ha preocupado por mantener el valor de la moneda y el crecimiento económico también ha hecho importantes aportes por mantener valores históricos y culturales y un aporte fundamental hacer de la entidad una cantera de nuevos talentos para formar el sistema financiero de la república dominicana y que el resultado sea un resultado positivo les presentamos las palabras del homenajeado del día de hoy el doctor Héctor Manuel Valdés Alviso excelentísimo señor presidente de la república lalentísimo señor vicepresidenta de la república Raquel Peña, Honorable Presidente del Senado Eduardo Estrella, Honorable Presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, Honorable Senador Alexi Victoria Yev, quien fue la persona que motivó y promovió este reconocimiento, Honorable Senadores y Diputados de la República, Honorables Miembros de la Junta Monetaria, Distinguida Licenciada Fiordaliza Martínez de Valdés, mi esposa, mi querida esposa, Distinguidos Funcionarios del Banco Central de la República Dominicana que se encuentra acompañándome, señoras y señores. Constituye, para quien les habla, un gran honor y alta satisfacción recibir este reconocimiento que me otorga el Senado de la República la más genuina representatividad del pueblo dominicano por la labor realizada que he hecho o he podido realizar desde el Banco Central, el cual recibo con mucho orgullo y humildad. Les confieso con la mayor honestidad que la iniciativa del Honorable Senador Alexi Victoria Yev me ha sorprendido gratamente y al mismo tiempo me ha llenado de alegría y satisfacción. Mi más profundo agradecimiento al Honorable Senador Victoria Yev y a los Honorables Senadores de la República que acogieron su iniciativa. De igual forma, permítanme agradecer la deferencia del excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinader, que nos acompaña en este acto tan significativo e importante para quien les habla. Un gesto que me honra y me enaltece. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, Honorable Señora Vicepresidente de la República, Raquel Peña, por su presencia. Hoy recuerdo las enseñanzas de mi padre, el doctor Héctor Manuel Valdés Guerrero, médico dominicano, quien siempre nos enseñó con su ejemplo el trabajo, la lealtad y la honestidad tanto a mis hermanos como a mí mismo. Estos tres valores han sido esenciales en nuestras vidas. Desde donde te encuentres, papá, sé que estás guiando mis pasos. Una gratitud del alma a mi querida esposa y compañera de vida, Fiordaliza Martínez de Valdés, mi hijo Héctor Manuel, mi madre y mis entrañables hermanos, y en ellos a toda mi familia, a quienes le he sustraído tanto tiempo de calidad para dedicarlo a la nación que lo necesitaba. Gracias por brindarme su comprensión y apoyo en las situaciones más apremiantes de mi vida personal y laboral. Quiero resaltar la eficiencia y capacidad del equipo técnico de la institución del Banco Central que me ha acompañado en estos años. Miembros de la Junta Monetaria, funcionarios y empleados comprometidos con la excelencia que, con su dedicación, han contribuido al logro de las metas que nos hemos propuesto. Muchas gracias por su apoyo. Creo firmemente en lo que afirmaba el filósofo Seneca. El día nunca le parece largo al que trabaja. Y lo que he hecho a través de más de medio siglo ha sido trabajar, dando lo mejor de nuestra capacidad profesional y reserva ética en beneficio del país al frente del Banco Central, una institución que constituye un ejemplo de organización, transparencia, credibilidad y excelencia. Todos estos ingentes esfuerzos han rendido sus frutos. Gracias a la confianza depositada por cuatro jefes de estados en mi persona y en un equipo de trabajo que, desde el Banco Central, ha servido con la mayor lealtad y dedicación al país. Mirando en retrospectiva, el país ha tenido que librar grandes batallas económicas en las que el Banco Central ha tenido que jugar un rol de primera línea en pro de la estabilidad y con el objetivo de atenuar los efectos negativos de grandes crisis internacionales sobre la economía dominicana. Entre esas crisis, cabe rememorar el efecto tequila de la economía mexicana. Ustedes recordarán que provocó la crisis de la deuda en el 1994, la crisis financiera asiática en el 1997, la crisis rusa conocida como el efecto Bosca en el 1998 y la crisis económica brasileira en 1999 con su secuela, el efecto caipiriña sobre la economía de América Latina. Asimismo, debo mencionar el desplazamiento de la industria textil de zona franca dominicana por la competencia de los países asiáticos, principalmente China en el 2007 y la gran recesión del 2008 originada en el colapso del mercado inmobiliario de Estados Unidos que contagió a los principales mercados financieros del mundo, así como la incertidumbre provocada por un precio del barril de petróleo que alcanzó 140 dólares en el 2008. Además de todos estos choques internacionales, el Banco Central ha contribuido en todo lo que ha podido enfrentar a enfrentar los efectos múltiples climáticos extremos a lo largo de ese periodo. Más recientemente, al igual que la mayoría de los gobiernos y bancos centrales del mundo, en la República Dominicana hemos implementado políticas de carácter monetario que han contado con el apoyo irrestricto del señor presidente Luis Abinader y que gracias a su voluntad y decisión han contribuido a reactivar la producción, proteger el ingreso de los hogares, asistir a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y recuperar los empleos perdidos durante la pandemia. Les confieso, señores, que en mi vida profesional no había conocido una persona con una capacidad de trabajo y de dedicación como el presidente Luis Abinader. Gracias. 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 Não hay forma ninguna para valorar el esfuerzo que ha tenido que realizar para provocar esta resiliencia que hemos tenido en el país. Crecimiento, aumento de las reservas, bajas en las tasas de interés, cubrir el nivel de empleo que habíamos perdido prácticamente en casi un millón de personas llegar al nivel de la prepandemia y iniciar un programa intensivo para crear las condiciones básicas para que el turismo, que es, digamos, una espina dorsal de la economía en su generación de divisas se haya podido encaminar y prácticamente reestructurar cuando había llegado a un cierre total. Entre las medidas para enfrentar la crisis sanitaria es preciso destacar el exitoso proceso de inoculación que ha contado con la excelente labor del Gabinete de Salud dirigido con extraordinaria eficiencia por la Vicepresidenta Raquel Peña. Y que en la actualidad se ha logrado el equipo con que ella dirige llegar a vacunado con al menos con dos dosis del 62% de la población adulta y con una dosis más del 77% de dicha población contribuyendo a una sorprendente también sorprendente recuperación del sector turismo que este año proyecta recibir en torno a 5 millones de visitantes no residentes. Ese es un verdadero récord. Felicito a la Vicepresidenta por el trabajo realizado. Les confieso que en algunas oportunidades de manera virtual he tenido conversaciones con distintos presidentes de bancos centrales latinoamericanos. incluso el que confirmaron recientemente que es muy amigo nuestro el presidente Pedro Castillo que confirmó al gobernador con quien tengo muy buenas relaciones y él me decía y esos muchos presidentes me decían que cómo hemos logrado lo que estamos alcanzando que podemos pasar de dos dígitos de crecimiento y cuidado y cuidado porque puede ser un poquito mayor y yo le digo a todos al trabajo al esfuerzo a la dedicación al compromiso a la voluntad que tiene mi presidente estimados senadores pueden tener la certeza de que este reconocimiento fortalece el compromiso institucional y personal que tenemos con la estabilidad macroeconómica esa es una condición sin ecuanón que yo no negocio y el desarrollo del país vamos por el mejor de los caminos estén seguros que desde el Banco Central no bajaremos la guardia a pesar de los logros alcanzados manteniéndonos siempre atentos a los riesgos que puedan enfrentar nuestras economías pienso que lo logrado no es fortuito sino es consecuencia del trabajo del trabajo conjunto como dijo el presidente en el discurso un discurso reciente trabajemos todos para contribuir al desarrollo de esta nación y eso a mí realmente me provocó un sentimiento de compromiso porque todos como dijo el presidente debemos trabajar no importa los partidos la forma de pensar trabajemos por el país como lo están haciendo él y el equipo del gobierno nuestra patria es grande el trabajo tesonero de un pueblo luchador la ha hecho una tierra indoblegable resiliente que se levanta con ímpetu frente a las más grandes adversidades sigamos el buen camino como dijo el patricio Juan Pablo Duarte trabajemos por y para la patria que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos muchas gracias las palabras Las palabras del gobernador del Banco Central, reconocido hoy por el Senado de la República, y esta expresión de trabajemos todos por la República Dominicana, trabajemos todos por nuestro país. Felicidades, gobernador, gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias, excelentísimo señor presidente, excelentísima señora vicepresidenta, gracias por estar con nosotros, pasen un buen día. Este reconocimiento es un reconocimiento del país a la labor de Héctor Valdés Alviso, el país espera todavía mucho más entrega, mucho más trabajo, mucho más compromiso. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.